El nuevo Toyota BZ4X es un vehículo increíble. ¿Pero sabías que además puede resultar más práctico y apasionante con solo pulsar un botón? Hoy descubrirás por qué y cómo con este botón tu vehículo puede ser más eficiente recuperando la energía del frenado. Todos los BZ4X incorporan un botón que permite conducir utilizando un solo pedal. Si lo pisas, podrás conducir usando solo el pedal del acelerador. Písalo para acelerar y suéltalo para decelerar. Así de sencillo. Cuanto más sueltes el acelerador, mayor retención se aplicará. La función de regeneración activa un sistema que utiliza el motor eléctrico para reducir la velocidad del vehículo en lugar de los propios frenos de una forma que resulta natural. Otra ventaja de la función de regeneración es que recupera la energía de frenado, que normalmente se perdería, y la almacena en la batería. Esto supone una menor utilización del freno de servicio y también un ahorro. Este avanzado sistema de recuperación de la energía permite recorrer distancias aún más largas entre cargas. Bastan unos minutos para acostumbrarse al sistema. Y al utilizar un solo pedal la mayor parte del tiempo, a mucha gente le parece más sencillo este tipo de conducción. Y aunque la función de regeneración es una tecnología muy avanzada, tú seguirás estando siempre al mando. Al seleccionar la función de regeneración aparece un icono verde en la pantalla para confirmar que está activa. Y para una total tranquilidad puedes pisar el freno en cualquier momento para aumentar la fuerza de frenado. Para decelerar más suavemente puedes soltar el acelerador poco a poco sin levantar del todo el pie. Y aunque el sistema puede reducir la velocidad del vehículo hasta los 6 km hora, tú decides cuándo detenerlo completamente con solo pisar el pedal del freno. La función de regeneración también es inteligente, por lo que habrá algunas circunstancias en que no esté disponible. Por ejemplo, para proteger la batería. De modo que no funcionará si la batería está casi totalmente cargada. Ya lo ves, hay motivos de peso para usar la función de regeneración. Facilita la conducción, su uso es sencillo e intuitivo, añade carga a tu batería y ahorra al reducir el uso del freno de servicio. Compruébalo la próxima vez que conduzcas el nuevo Toyota BZ4X.